El Campamento de Juan Pablo II De dicha, compadre, te tienen algunos Le sobra el dinero, mujeres y lujos Sus autos lujosos, sus casas enormes Y ganan dinero a cosa del pobre ¿Por qué tiene que existir tanta diferencia? Yo me pregunto y me cuestiono cada día Mientras algunos tienen fortunas y inmensas Otros imploran por un plato de comida Hay tanta gente que trabaja sin descanso Con un maltrato y con un sueldo miserable Trabajan duro para educar a sus hijos Y viven siempre obligados a endeudarse ¿Por qué tiene que existir tanta diferencia, primo? Yo me cuestiono y me pregunto cada día Mientras algunos tienen fortunas y inmensas Otros imploran por un plato de comida En el mundo entero existe pobreza Sin embargo, a algunos no les interesa El sueldo del pobre no alcanza pa' nada Día a día la vida se hace más pesada ¿Por qué tiene que existir tanta diferencia? Yo me pregunto y me cuestiono cada día Mientras algunos tienen fortunas y inmensas Otros imploran por un plato de comida Hay tanta gente que trabaja sin descanso Con un maltrato y con un sueldo miserable Trabajan duro para educar a sus hijos Y viven siempre obligados a endeudarse ¡Y alzamos al cien, primo! ¡Gracias!